¿Sabías que en Sevilla había un paso con el sobrenombre de acorazado Potenkin? En honor a la mítica película rusa de Insenstein. Este paso, concretamente, era el paso de misterio de la Hermandad de la Amargura. Procesionó con la cofradía desde el año 1911 hasta el año 1919 y que llegó a ser conocido como el acorazado Potenkin por sus grandes dimensiones. De alguna forma, su llegada estuvo relacionada con el cambio de estilo de la cofradía, sustituyendo al de estilo neoclásico que se utilizaba hasta entonces. En 1911, el concepto de silencio blanco se hizo latente tanto en la estética como en la forma, pasando del concepto populoso al de una cofradía de corte serio. Decía el historiador Juan Martínez Alcalde que estaba hecho en latón plateado y puntualizó en un estudio de la obra que el paso en general gustó mucho, aunque era de poco mérito artístico, pero era de gran visualidad.